Música Que onda chicos como estan bienvenidos a otro nuevo video para este canal Chicos yo se que nos ha tenido muy abandonados en mi disculpo Contras que hasta yo mismo, hasta yo mismo me siento un poquito mal Porque la verdad no me gusta estar así tan inactivo en el canal Normalmente estoy acostumbrado a estar subiendo y subiendo videos Pero bueno no me queda de otro me tengo que adaptar a mis horarios de trabajo Y bueno ahorita estoy grabando de noche por si me ven un poquito mas oscuro o no se Yo creo que se esta viendo bien En fin vamos a pasar directamente a los temas que les tengo el dia de hoy Vamos a pasar con la noticia de la cual todo el mundo esta hablando Maldita silla De la cual todo el mundo esta hablando el dia de hoy Sobre el hijo de Juan de Dios Pantoja Kima, Kima ya esta aqui con nosotros Ya nacio, al parecer todo salio muy, pero muy, muy bien Este es un tema que realmente este, hay que tocar con bastante cuidado no Porque yo se que hay mucha gente que no traga Juan de Dios Pantoja Yo se que mucha gente, no se, le ha deseado mucho mal a este youtuber Por las, este, por las acciones que el ha tenido durante el transcurso de su carrera No hemos sabido que ha hecho muchas cosas malas por las cuales el ha sido criticado Pero independientemente de todo esto, el hecho de que el, este, se convierta en papá O que ya sea papá hoy en día Pues la verdad, eh, no podemos criticar ese lado Mas que nada si no eres padre o nada por el estilo, no Porque el hecho de ser papá puede llegar a cambiar mucho la vida de una persona Cuando llega un hijo a tu vida Y lo digo por experiencia Evidentemente muchos de ustedes saben que yo soy papá En su momento yo también, tal vez fui como Juan de Dios Pantoja En el sentido de que era muy inmaduro Me valía lo que me dijeran Me daba igual todo, o sea Simplemente, eh, me dediqué a vivir y a explotar mi, mi juventud, ¿no? En su momento Ahora que ya soy papá, pues las cosas realmente Uno las empieza a ver de diferente manera Yo supongo que Juan de Dios Pantoja Supongo, quiero suponer que realmente Juan de Dios Pantoja Al tener ya esa criatura ya en su vida Probablemente él vaya a cambiar Tal vez, probablemente, eh No estoy diciendo que vaya a pasar Probablemente él vaya a cambiar Tal vez la manera de pensar La madurez de Juan de Dios Pantoja Eh, pueda evolucionar Digamos, porque mucha gente ha dicho Que realmente Juan de Dios Pantoja Es demasiado inmaduro Por las formas en las que él actúa O por las formas en las que él responde Cuando no está de acuerdo con algo O sea, este tipo de situaciones Cuando ya hay un bebé de por medio Eh, puede, puede ser muy favorable Para Juan de Dios Pantoja La verdad, lo único que se le puede decir Es felicitarlo Es desearle lo mejor Lo mejor de la vida Que le vaya muy bien Que de verdad se dedique A cuidar a su bebé Que sea un buen padre Más que nada, ¿no? Como todos quisiéramos Que él fuera un buen padre Que no dudo No dudo que el chico tenga Las, eh, la habilidad Y tenga realmente el deseo De poder darle todo a su nene Evidentemente es el papá Y por cuestiones ya de unión paternal Pues yo creo que Juan de Dios Pantoja Le va a dar todo a ese bebé Ya lo que está diciendo la gente De que probablemente Lo va a explotar Que va a hacer videos con él Y todo esto que ya hemos comentado En ocasiones anteriores Bueno, eso ya lo vamos a ver Más adelante Por el momento Por el momento La verdad, que bueno Que el bebé de Juan de Dios Pantoja Y de Kimberly Loaiza Nació bastante bien Nació completamente sano Youtubers que apoyan a Juan de Dios Pantoja Amigos de Juan de Dios Pantoja Han reaccionado al nacimiento de su bebé Y todo el mundo está muy, muy contento Incluso, incluso El mismo zorrito youtubero Dejó de lado todos los pedos Que tiene con Juan de Dios Pantoja Y le deseó que le vaya muy, muy bien En esta nueva etapa como papá Porque realmente ser papá No es nada sencillo Mi estimado Juan de Dios Pantoja Te vas a tener que poner las pilas Probablemente Vas a tener que dejar Muchísimas cosas Que a ti te gustaban hacer Probablemente Las vas a tener que dejar Porque te vas a tener que dedicar A tu nena A tu bebé Recuerda que el estar Con tu bebé Desde hoy en día Desde su nacimiento Es muy, muy importante Tómate un tiempo Tómate unas vacaciones Para estar tanto con tu mujer Con tu bebé No sé si realmente Tú tienes las intenciones De querer ser un buen padre Pero si realmente las tienes De verdad Desde aquí Te deseo Lo mejor Tanto para ti Como para tu nueva etapa Como papá Ella está lista Lista Para salir Lista Ya en unas horas En unas horas Ella va a salir ¿Estás lista baby? Estás muy lista Muy lista ¿Verdad? Súper lista Mira Chicos Este es el tema De Juan de Dios Pantoja Pero ahora Vamos a pasar A un segundo tema Te invito a que te suscribas Antes de que nos vaya A llevar el payaso Porque supuestamente Estamos a un par de días De que nos cargue el payaso ¿No? No sé si ustedes ya vieron El tema Que está rondando Por todo internet Respecto a un asteroide Que está viniendo Directamente Aquí A la tierra No sé si ya se enteraron Y si no te has enterado Bueno pues aquí Te lo estoy comentando Si La NASA La NASA ya confirmó Que hay un asteroide Que viene directamente A la tierra O sea What the fuck Nos va a llevar otra vez El payaso ¿Qué onda? ¿Cuántas veces Han salido este tipo De noticias? La mayoría de las veces Casi todas Bueno todas Más que nada Todas las noticias Que han salido Respecto a este tema Han sido fake Pero en esta ocasión Supuestamente dicen Que no es así Que realmente Está viniendo Un asteroide Directamente A estrellarse Aquí a la tierra Les voy a leer la nota Escuchen muy bien Pongan atención No vayan a generar pánico Porque yo espero Espero que esto realmente Sea otra noticia Fake Pero bueno Vamos a leer Lo que está diciendo La NASA Respecto a este tema Escuchen muy bien Se trata del asteroide 2006 QB89 Una roca espacial De 40 metros De diámetro Que el próximo lunes 9 de septiembre A las 9 3 de la mañana Hora española Podría chocar Con la tierra A 44 mil kilómetros Por hora Según los últimos pronósticos De especialistas Del centro de coordinación Para el monitoreo De objetos cercanos A la tierra De la agencia espacial Europea El asteroide Ocupa el puesto Número 7 En la lista De asteroides Potencialmente Más peligrosos Para la tierra En los próximos 100 años No obstante Al parecer No hay por qué Alarmarse La probabilidad De una coalición Es de una Entre 11 mil 1428 Y este cuerpo Se encuentra volando A 1.46 unidades Astronómicas De nosotros Es decir Está más cercano A la órbita de Marte Que a la nuestra Bueno Pues con esta noticia Nos intentan Como que calmar Un poquito Para que no vayamos A entrar en pánico Para que no nos vayamos A volver locos La verdad Yo dudo muchísimo Que este asteroide Pues se vaya a estrellar Contra la tierra Ya vieron Las probabilidades Que hay Desde 1 a 11 mil Probabilidades De que se vaya a estrellar Aquí en la tierra Así que Tranquilos Yo dudo muchísimo Que esto vaya a suceder Va a pasar como Las ocasiones anteriores Vamos a ser Sobrevivientes Al asteroide Del 2019 Pero en Facebook En muchas redes sociales Esto lo están volviendo Así como que Una locura total A la gente Le están metiendo Muchísimo Muchísimo miedo Porque no están Dando la nota Al 100% No ponen Las probabilidades Que existen De que este asteroide Se estrelle Simplemente dicen Que se va a estrellar Y punto San se acabó Y por esta razón Muchísima gente Está como que Sacada de onda Sacada de pedo Preguntando Si esto es cierto Si no es cierto En fin Ya ustedes aquí Se están enterando De que prácticamente Esto es imposible De que este asteroide Se pueda estrellar Aquí en la tierra Y chicos También para todos Aquellos que me han estado Preguntando Si voy a opinar Respecto a lo que sucedió Aquí en México Del tema de Carlos Trejo Y de Alfredo Adame La verdad No voy a opinar Absolutamente nada Lo que tenía que decir Lo dije en mi página De Facebook Por si tú quieres ir a ver Lo que comenté Respecto a estos dos personajes La verdad Un par de payasos Para mí son unos payasos Que no tienen Absolutamente Nada que hacer Este Si realmente Se quisieran romper La cara Ya lo hubieran hecho Desde hace bastante tiempo Pero desde hace mucho tiempo Simplemente se andan amenazando El uno al otro Ahorita Con lo que sucedió De que Carlos Trejo Le tiró un botellazo A Alfredo Adame Pues Alfredo Adame Creo que ya quiere cancelar Lo que es La supuesta pelea Que iban a tener Para así Poder desquitar Su coraje Cada uno De ellos Simplemente Ridículos Así de simple Ridículos En fin chicos Estas son las notas Que les tengo El día de hoy Felicidades a Juan de Dios Pantoja Por el nacimiento De su bebé Kima Y que opinas tu Respecto al tema Del supuesto asteroide Que viene directamente A la tierra Vas a ser un sobreviviente Más Del próximo asteroide Si o no Y respecto al tema De Carlos Trejo Y de Alfredo Adame Pues igual Si eres de aquí De México Déjame tu opinión Respecto a ese A ese tema Chicos Llegamos al final De este video Como siempre Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado De todo lo que sucede En esta plataforma Y también Quiero decirles A todos los que llegaron Hasta esta parte del video Que en mi página De Facebook Estoy sorteando Dos playeras Dos playeritas Del salseo de Frank Quien se las gane Evidentemente Se las vamos A enviar Para que así Las puedan presumir Ahora si Me despido De todos ustedes Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente Chau